FENÓMENOS PARANORMALES HABLAMOS DE MÁQUINAS DE VIDEO, DE ALGÚN TIPO DE MÁQUINA DE VIDEO QUE PUEDA EJERCER UNA AMPLIA GAMA DE ESPECTRO Y TAMBIÉN DE ALGUNOS APARATOS QUE PUEDEN DETECTAR ENERGÍAS O VARIACIONES DE ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA QUE SUPUESTAMENTE SERÍAN LAS QUE ALTERARÍAN ESTAS ENTIDADES, ESTAS PRESENCIAS QUE PODÍAN ESTAR INCLUSO ESTA NOCHE VEAMOS QUE PASA, VEAMOS QUE OCURRE EN ESTE LUGAR CON ESTOS INSTRUMENTOS, CON ESTOS AMIGOS QUE HAN VENIDO DE TAL LEJOS PARA PODER REVISAR ESTA CASA Y VER SI EFECTIVAMENTE SE PRODUCE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE FENÓMENOS PARANORMALES NOSOTROS CUANDO ABORDAMOS UNA INVESTIGACIÓN PARANORMAL UTILIZAMOS DIFERENTES DIPOSITIVOS TENEMOS POR EJEMPLO EL GOSMETER QUE ES UN MEDIOR DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO SE DICE QUE CUANDO HAY PRESENCIAS ESTAS PRODUCEN UNA ALTERACIÓN EN EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO Y ESTOS DISPOSITIVOS PUEDEN MEDIRLOS EN INTENSIDAD ADEMÁS TIENE OTRA CUALIDAD QUE ES LA INTERACCIÓN CON EL ENTE POR MEDIO DE CUAL ELLOS SE PUEDEN CONECTAR CON ESTE DISPOSITIVO Y NOSOTROS HACER PREGUNTAS DE SI O NO HACEMOS MUCHAS PREGUNTAS ¿VAS A HACER ALGUNA MANIFESTACIÓN HOY DÍA MIENTRO ESTAMOS NOSOTROS AQUÍ INVESTIGANDO? Bueno, el trabajo que nosotros hacemos, primero que nada, cierto, es llegar al lugar contactar primero a los testigos en este caso, cierto, también ver los permisos luego, cierto, una vez que conversamos y conocemos la historia del lugar llevamos nuestros equipos, cierto, hacemos las mediciones para detectar presencias también no contamos con otras personas que son sencillos o médiums sino que nosotros hacemos un trabajo más que nada de instrumental utilizamos nuestras cámaras también tenemos un medidor de campo electromagnético para detectar, cierto, si existe alguna presencia paranormal en algún lugar mirar, ¿la dueña de esta casa? tenemos también el spirit box que se llama es un dispositivo que hace un barrio por todas las bandas emisoras de radio pero a una velocidad muy rápida no se queda lo suficiente en una emisora como para poder escuchar una voz del locutor que son varias emisoras que pasan por segundo estamos en una de las habitaciones de la de esta casa en el fondo santa rosa en donde allí ha aplicado varias máquinas que están funcionando en este momento tenemos unas luces infrarrojas y algunas máquinas que están acá también grabando imágenes estamos estamos sintiendo un sonido es bastante extraño que tiene que ver con una máquina aquí no estamos con la pcb 7 haciendo psicofonía en este momento y hacer alguna pregunta o saludar sale alguna respuesta inteligente ya está completo el grupo de investigación está por un lado cifab de temuco y también al más perdida de santiago instalando toda esta maquinaria para poder tener posiblemente algún resultado de alguna manifestación supuestamente paranormal que se puede generar dentro de este recinto como cifab grupo que está integrado por miembros de temuco hemos participado ya en 39 casos llegamos a la fecha y hemos investigado en distintos lugares casa casa habitación hemos ido a establecimientos educacionales a colegios a una universidad también hemos hecho visitas al cementerio general de temuco y afortunadamente en todas las locaciones que hemos estado hemos logrado registros audiovisuales fotografías vídeo y también de audio con psicofonía mira el sistema que nosotros estamos utilizando en estos momentos es un sensor infrarrojo cuál es su función especial es poder lograr captar cualquier tipo de anomalía que se pueda presentar en el rango que este equipo puede visualizar hemos logrado captar distintos tipos de entidades en habitaciones los cuales están totalmente vacías y en distintas partes de la habitación ya sea en el cielo en el suelo o en un lugar céntrico este se logra captar este esqueleto de este espíritu por lo cual hace bastante interesante este el desarrollo en sí de este de este equipo electrónico el cual nosotros podemos apoyar para poder lograr captar algún tipo de entidad en este caso paranormal una casa que realmente guarda infinidad de secretos sus paredes hablan sus muros hemos escuchado algunos sonidos que pueden ser atribuibles a cualquier otro tipo de fenómeno supuestamente no paranormal pero quién lo sabe quién sabe y tiene ciencia cierta la verdad de estos hechos nuestros amigos nos han de almas perdidas han hecho algunas máquinas algunas grabadoras de imagen que la que estamos viendo en este momento y que son modificaciones de máquinas que ustedes conocen como por ejemplo la gopro que ha sido modificada y se ha eliminado parte de su espectro visual y se ha modificado para que sea night shot en este momento me encuentra en esta habitación absolutamente en las oscuras pero como ustedes pueden ver todo está iluminado y y podríamos de esta forma también captar algunas presencias que no podemos ver a simple vista aparecen también algunas figuras que son unas especies de orbs o partículas en suspensión que van dejando una estela y también son muy particulares verlos en estas imágenes hemos venido desde santiago hasta acá a san carlos y ha valido la pena totalmente es una casa patrimonial muy muy grande es tiene muchas habitaciones a través de las psicofonías que hemos obtenido con los chicos por la spirit box en lo que es la psv7 ha sido bien interesante hemos logrado tener algunos registros y le vamos a poder hacer unos estudios un poco más con calma en en nuestros hogares para poder encontrar algún significado ya sea más relevante en lo que es el tipo de respuesta si es que se atribuye o no al lugar hola estás con nosotros herman es casi ya media noche y seguimos con esta investigación en la casa santa rosa con el grupo cifap y el sonido más perdidas tengo en mis manos una máquina llamada Goats Meter Pro supuestamente una máquina que podría darnos alguna señal de algún tipo de conexión con las supuestas entidades que habitaría en esta casa una máquina que capta sensibles movimientos de campos electromagnéticos pero que además tiene una función como la que está funcionando en este minuto que podría darnos algunas respuestas supuestamente el fabricante dice que si suena una vez sería una respuesta positiva y si suena dos veces sería una respuesta negativa será posible que esta máquina como está conectada ahora supuestamente se conectó con alguna entidad y podríamos hacerle hacerle alguna pregunta ¿eres un hombre? me respondo que sí ¿viviste o fuiste el dueño de esta casa? una respuesta positiva ¿te molesta nuestra presencia acá? al parecer una entidad amistosa que supuestamente se está comunicando con nosotros dijo que sí ¿verdad? ¿mentira? ¿un juguete? ¿verdad? 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 Dijo que no. La Goldschmitter Pro, una de las herramientas que ha traído nuestros amigos de Cifab y Almas Perdidas. Son casi las 3 de la mañana y ya hemos concluido esta investigación. Una casa que siempre va a tener sorpresas. Siempre va a manifestar ciertas actividades. Esta noche se han captado algunas psicofonías, hemos sentido algunos ruidos, hemos registrado algunas formas, algunas siluetas que de pronto se han manifestado y hemos querido ver con nuestros sentidos, no con las máquinas, pero sí hemos percibido algunas situaciones como esas. De hecho hemos escuchado también un par de ruidos que al parecer han sido pasos en el segundo piso, pero no sabemos si han sido realmente alguna manifestación de carácter paranormal. Si bien es cierto, no hay muchos logros en cuanto a registros y máquinas que hayan detectado estas presencias. Hemos compartido una noche con buenos amigos y hemos vivido una experiencia pura y dura de una investigación paranormal en esta casa abandonada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!